Aquí está, Ángel Diván Para cambiar, otro caso más de la vida Para ti ingratas, ya tú sabes, ve Ya no lloraré por tu amor, ya no sufriré Ya no lloraré por tu amor, ya no sufriré Mejor trataré de olvidar de ti, mi amor Mejor trataré de olvidar de ti, mi amor Con esa canción, llegamos hasta los de Estados Unidos Tu traición y tu ingratitud, nuestro amor mató Tu traición y tu ingratitud, nuestro amor mató No sufriste con responder, el amor que te di No sufriste con responder, el amor que te di Panas arriba, panas arriba Con sabor Suena, suena Ese acordeón mágico Para que escuchen la que sabemos Oye Nelson Siempre arriba Y un saludo grande Para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión El Ecuador Y el mundo entero Ya no lloraré por tu amor, ya no sufriré Mejor trataré de olvidar de ti, mi amor Mejor trataré de olvidar de ti, mi amor Tu traición y tu ingratitud, nuestro amor mató Tu traición y tu ingratitud, nuestro amor mató No sufriste con responder, el amor que te di No sufriste con responder, el amor que te di Y esto va Para las nenas más bellas Allá en Navajo Con mucho amor En la costa Sierra Y región insular Y para todos mis seguidores En las redes sociales Para ti Patricia Guamán Y Lisset Carolina ¡Escúchalo!